En una cena con, bueno, con dos colegas más en pesca, ¿no? Ya con mis colegas me da estos 150 pavos en tres chuletores bien hechos, ¡pum! Vamos, eso de, eso de, con mis colegas, eso de tus colegas es tú, ¿no? Porque tus colegas con 16 años creo que tengan mucho dinero. No, ya, bueno, ya... Vale, vale. Como que tus colegas serán personas de 20, 25 años, pero vale. Claro, no, unos años, trabajo, tal, es que esto lo tengo que explicar porque a Melo le parece raro. No, pero tú, claro, tú inviertes en comida. A ti te gusta la comida. Eso no es invertir, Pablo. Ya, invertir, bueno. No, pero... Invertir en comida, ¿eh? Claro que sí, amigo. Tres al verde, cuatro a la zanahoria. Es que yo creo que literalmente, mira, yo... Dos al pepino. Mira, yo a la gente que conozco con 16 años, quiere que su padre o su padre le regalen un iPhone 12 Plus Pro y su puta madre. Yo quiero que me des un chuletón de vermelas. Lo siento mucho. Bueno, sale 15, ¿no? Para compensar por el precio. No, pero no, no, no. A mí una cena de un chuletón de ternela, bien hecho, compensa cualquier cosa que haya en esta, ¿verdad? Sí, y esta mierda que apuesta aquí el tonto este. No sé, a lo mejor me compensas con poco, gente, pero de verdad, es algo que no... Bueno, de verdad podemos ir moviéndonos aquí como si fuera esto un tele de silla o tú, a tope. Sí, pero no, es que entiendo, ¿eh? O sea, me pasa igual, ¿eh? Yo en pescado, pues no, la verdad, a tope a ti. Bueno, igual el salmón está muy bueno, sé si que es cierto. No, no, sí, está bueno, pero no sacia. No, no, no te llena. Pablo, ¿me has dado cuenta de una cosa? No me he visto esto en mi vida, ¿eh? No se vea que los escudos tenían aquí unas agarraderas. No, te lo juro, ¿eh? ¿Tú eres a ver, Kiria? ¿Esto? Sí. ¿No lo he visto nunca? Es un nuevo. ¿A que sí? Es un nuevo. Sí, sí. Es un nuevo, sí. Sí, sí. No es que no he visto nunca estas agarraderas. Qué guapas, tío. Para que tenga cierta lógica el juego como tal, ¿no? Porque no tiene mucho sentido si no. Eso no se en el que le haga el mes, tío. Este es una puta ratonera. Me ha abierto hasta como el culo. No, qué puto C4 de mierda, tío. Vale, aguántale que estás ahí solo, ¿vale? Yo estoy aquí con el compi. Uf, pues casi se me complica, ¿eh? Ya, ya. ¡Eh! ¡Me puse a...! Ah, no, era la ya. Qué susto me ha pegado, tío. Qué susto me he pegado yo también. Qué ojones. No, va a ser el huevo que te queda arriba. ¡Uh! Me saca ahí. Me saca genteado, ¿eh? Ahí ya un poco sí. Vale, estoy contigo. Nadie inventa la verdad. Hay uno en Rosa. ¿Me lo quieres que pusamos Rosa? Pusamos Rosa. Oh, nada, nada. Cuánto. Está en Rosa uno en el Sledge. Está en la ventana de Rosa que está cerrada. ¡Protezco la ventana! ¿Por qué sí yo lo... No sé... ¿Cómo se llama? ¿Sunrush? No lo creo. Sí, es un Shard. Sí, sí. Poco que no se ha acabado la onda de vaina esta, ¿eh? Bueno, es cae en Jorget. Un minuto y cuarto. Si no tienes ningún fuce más aquí, aquí me va a quedar un minuto y cuarto. Sí, eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo tú estás? No, nada. Ahí veis que lleva bastante... Bueno, iba bien, la verdad. ¿Otro fuce? Por favor, que no sea aquí. Sí, sí, te ponen un fuce. ¿No pasa nada? Nada, estás joder. Nada, nada. ¿Puedo con aquí? No. Vale, ha puesto mal el fuce. Bueno, ha puesto todo bien. Vamos a la fila así. Esa es. Buena push esa. ¿Verdad que sí? ¿La conocía? Hola, amigo. Soy yo. Una esquina. Yo soy ahí, tanto picas, ¿qué? Sí, es que haga tú. No, me lo mueres. No, no, no. ¡Uy, va! Pero, loco. Otro, pone otro. No, no, ese es ventana. ¡Uy, rapela! ¡Ya, ten! ¡Va, picho! Hola. ¿Ventana? Está en Windows, ¿ok? Don't pick a me, I'm very low. Nice. Bueno, humo. Buena, buena. Aseguramos. Bien, humo. Ay, como una rata, ¿eh? Me voy con una rata, además. Sí, sí, sí. Me gusta. Bien jugado. Bien planteado. Muy buena, ¿eh? Muy buen humito. Buen partido, eso es. Tiene, la verdad es que te digo, el tema este del rappel que ha hecho en cuadrado, no me lo esperaba, ¿eh? La verdad. A ver, cuando lo escucho allá, sí. Pero no me esperaba que el tío se pusiera a rappeler ahí. O sea, no me hubiera esperado, ¿eh? O sea, yo no lo hubiera hecho nunca. No le veo mucho sentido, sinceramente. Tal cual, gente, no le veo mucho sentido al rappel ese en cuadrado. Sí, bueno, a ver, tiene su cosilla, ¿no? No, tiene su cosilla, pero me explico. No lo he visto casi nunca hacerlo. Y por eso me he puesto directamente a mirarlo allí y digo, pues no queda otra que esté ahí, ¿sabes? Vale. Guarden OP, siempre he dicho. Pulse... Esta WP... ¿Qué tengo de secundaria? Me uso. Vale, ok. Estamos ready. ¿Qué te parece? Estupendo, ¿sabes? ¿Qué te parece la MPX? Tú te puedes creer... Mira, bueno... Me mola mucho. De hecho, el otro día estuvo hablando y diciendo que es una de las armas, una de las mejores armas para el tema de matar por el tema satisfactorio, Pablo. Es muy satisfactorio matar con esa arma, tío. No sé qué lleva. No sé si es el sonido, la forma de disparar o a saber que Dios le ha bendecido. Pero mola mucho, tío. Bueno, pues yo tengo que decirte que cada vez que juego con esta arma siempre le tiro mierda, porque es una absolutamente mierda. Me pasaba igual, ¿eh? De hecho, que no es coña... Que no tiene nada nuevo. No tiene nada... Bien. Que te lo digo. Que le he criticado toda mi vida. Pero, no sé, igual es que me siento mayor y ya veo las cosas de otra perspectiva. Y digo, está bonito, ¿sabes? No hay ningún tipo de discusión, lo acepto. No, discusión no hay. Te robo tu canal, lo pongo en criptomonedas, se lo vende a un chino ahí bien guapo y ya está. Lo acepto mucho. Es cierto. Quien diga que esta arma es una arma buena en cualquiera de sus sentidos no está conmigo. Lo mato, discusión. ¿Te imaginas? No, pero es que es de facto, tío. Es que de verdad es una más sucia de arma. Me he quedado para abajo, ¿vale? A ver qué tal está la UMP-45 o qué es otra que te la baila, también te digo. Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? Eso ya no te lo permito yo. La UMP es la más basura que he visto en el puto. Pero también tiene su rollo, ¿eh, gente? ¿Dónde están? ¡Hola! Dale fuerte, Pablo. Así te cae y te rompe los dientes. ¿Esa está en ventana? Ah, no, no está en la ventana. Ya está, Pablo. No, no es el arma, Pablo. ¿Cuánto lo has dado? Cuéntame. Llóname. ¿Cuánto? No, no, pero porque es una mierda. Ah, claro, es el arma, claro. Esto es Brube, que afuera. ¿Está repelando? ¿Es ruppering? No, no, no. Uh, ¿está desconectado? Se ha desconectado tú, que iba a morir. Una persona en baño. Esto es Brube. Cuéntame. Ok. Pero baño de arriba de ático. Tengo que una persona ahora mismo, apuntame. Te ha tomado por el culo ese, tú, tío. ¿Te puedes querer para bloquear que estaba viendo para salirle? ¿Se ha desconectado, tío? Ah, sí. Bueno, no tanto. Te sigue miedo. Una es mala esa, ¿eh? No, está bien. Antes de hacer algo y saber que vas a fracasar. Luego, mira, me desconecto y ya está. Bueno, está bien. Estoy escuchando a la persona. Eh, agua. Me estoy mirando mucho, tú. No, hombre. Dos partidas, eh. Really. ¿Y eso no? Está en agua, tú. Melo, ¿por qué no subes ya? Si no, estás detectando a nadie. Están ya dentro de punto. De nada. No voy a contar a que esté aquí en elante. Sí, te lo cargabas. La verdad. No veo que lo estás de agua todavía. Oh. Confirme que tienes que ir a ser. Vale, ese no sigue el de booster, te lo aseguro. No. Ese no lo tiene. ¿Vale? No. ¿A todo? Oh, qué pena. Le he hecho buen prefire. No sé qué vida se ha quedado, tío. Ah, mitad de vida. Bueno. Tienes que decirme que está en puntos, tío. ¿Qué le he hecho? Tienes que ir a la luma. Estaba escuchando a mi padre. Ya, pues ahí lo tiene de otro. Pero bueno. Es que lo he visto muy quieto. Literalmente quieto. ¿Sabes? No podía ser. Sí, no. Ya. Vale, mismo sitio. Por caso, me lo... Lo que hay ahora. La vida es... La vida. La verdad. La verdad. No sé. La verdad. Era un poco risky. Había un 33% de que fuera eso, ¿no? ¿Ha fallado? Bueno. No, pero... Pero vamos a ver. No me has hecho caso porque no ha querido. Porque estaba viendo al pavo. Estaba viendo al smoke. Y ese no era. Porque le estaba jugando al smoke. Tipo, estaba jugando de una manera que, lógicamente, se veía que no era. Ya, pero a ver. Sí, ahí te digo totalmente de culo contigo. Mucha lógica. O sea, pero... Pueblo, dime. En el día de hoy, ¿cuántos de los que estaban en nuestro equipo, teniendo el Sedax, han jugado de forma lógica con el Diffuse? Pregunta. Pregunta seria. Literalmente, el 100% de los que han tenido el Sedax en nuestro equipo, como atacantes, han dropeado la partida. Tal cual, ¿eh? Tal cual, hacienda, claro, te lo digo. Van a ir seguramente a limpiarme. ¿Por qué no te quedas abajo en vez de estar ahí arriba? Por abajo, para abajo. No, yo voy a estar abajo. Yo lo digo por ti. Porque ahí arriba no acepto poco mucho. No, es que está jugando agresivo. Me iba a llevar al pack. Pero como realmente esa arma no vale para nada, pues eso. No. Pues eso. Se me complicó. Es que de verdad, fácilmente voy a cumplir 50 vídeos en mi canal diciendo que esta arma es una bazocia. Y con el mismo título, además. Se rompe el puto que estaba, tío. Vale, osito cocina y tal, ¿vale? Yo podría cubrir bien esto. Vale, tenemos por aquí gente asista. Vale, se está abriendo arriba. Esto está bien, ¿verdad? Vale, voy a llevar este arma, tío. Vale, cocina limpio. Está droneando, ¿eh? Ojo para el azul. Está el Jäger en principio, ¿no? Puliendo aquí. Uh, pues está ahí dentro, ¿eh? Jäger con yo, ¿ok? Está con el Jäger, tú arriba. He's dead. Ok, nice. Ok, bueno, ¿usáis hookah? Solo hay uno, ¿verdad? Sí, solamente hay uno. Este no puede hacer nada. No quiero malgastar el cebo de gente, ¿vale? Tienes cocina, ¿verdad? Baby. Y verdad. Wow, le voy a meter guanta para el Jäger. Tío, ¿qué están haciendo? Están atacando para aqua todos otra vez, ¿verdad? No sé. No sé qué están abriendo con la de vana, ¿verdad? No, no. All the one, maybe all the one inside. Eh, all the one inside. Picking door. Ah, no, están abriendo VIP, Melo. Es el VIP, tú. Es el VIP. Vete para la cocina, a ver si puedes tirar. Me dice donde están, tú, que tengo 12 y 4. No los veo, no los veo, no los veo. No. Sí, yo creo que sí. Tiene que ser VIP, ¿no? No, nadie, ¿eh? No hay nadie. No. Eh, vale. Pasillo. Tío. Sí. Aquí, pero no puede romperse, tío. Está dentro en B, está dentro en B. Aguanta, p***. Pablo, está abajo. Bueno, vale, no aquí. Ok, ¿no es aquí? Ok, ¿no es aquí? Ok, ¿no es aquí? Ah, está morto. No, no está morto. ¿Cuál es la cajada? No es la cajada. Ok, ¿están vindo? ¿Qué ha dicho? Ah, jardín, vale Ha hecho garden, no lo he entendido Ok, hay un ping Come en blue En blue, en blue Ok, ¿estás vivo tú? Ok, ok ¿Pero dónde se va el Pau? ¿Pero dónde te vas tirando 25 segundos? ¿Pero ahora? Ya, o sea Eh, subiendo, maletas, maletas Me lo cargo, déjalo Me meto guantas con la deagle, ¿vale? Oh, no, me la voy a joder Ok No sé, pelota, que todavía esto Come in, 19 A la, aguanta, aguanta Aguanta, me lo cargo, ¿no? No, no, se va a quedar aquí Uy, ma Pablo Yeah, yeah, sorry Pablo Eh ¿Quieres comentarlo tú o lo comento yo? Ah, tío, ¿de qué? ¿Qué vas a comentar? No, nada, nada, nada Que casi perdemos esa ronda, tío Ah, bueno, no pasa nada ¿Te has dado cuenta que te ha tirado Y me has pegado a mí, ¿no? ¿La espalda? Sí, no, no, no Muy quité, ¿eh? Yo he pensado, digo, nada Pablo, digo, ya ha hecho lo suyo Ya ha piqueado Ha hecho su normalidad diaria Y ya está Y no piquea más De repente el bebé está picando atrás mía Es que el prefer no me ha valido que la MPX Pues no me había sumado Me había dado la vida y digo Pues con la DIGA Ah, claro, claro, tío Vale, perfecto Y digo, pues mira, pues suelta alguna que otra valita Y si de alguna, pues bueno, pues perfectamente Si, no, si, está bien Está, está, es ok Está bien Sí, yo, eh Vamos, mis chavales 2-1 No estamos Vamos Puto Pablo, tío Se ha ido liando, eh El tío está dicho en plan En plan Por favor, tío Por favor Yo en plan Tienes razón, la verdad He dicho en plan Digo mal, lo siento Digo, tienes toda razón del mundo, eh Lo comprendo perfectamente Está sorprendido los guiris Que nos están tocando, eh Esto es impresionante Sí ¿Será este el final del hombre araña? Digo Que será este el final de El hombre araña, yo, tío Soy full memes, gente Tonto rayado, tío Ah, ¿qué es un meme eso? Ah, bueno A ver El final del hombre araña es de Pues eso, la verdad De Spiderman, etc Tú se acumerás Pero Memes en 2021 Sí Tú parece que estás todavía en 1940, ¿sabes? Ahí no tenéis memes Es que Memes cuando Es que me parece algo Tan lamentable, tío Te iba a decir Podemos ir desde Aqua, ¿vale? Opaya Opaya, maestro Vale, vamos a ir por Por ¿Qué es de Aqua, dices? Sí, ruinas y puntos ¿Qué tienes? Ivana Bueno, puedes abrir cuadrados Desde ahí Sí Hostia, no tengo Bueno, no habrás nada, Pablo Dometigo O sea, Pablo Pégale los dientes No tiene ningún tipo de sentido Me voy a cubrir Mientras compi Porque le pueden dar fuerte Vale Lo malo No puedo girar más para allá Ok, no pasa nada Lo demás sí que me bubo Ok, tendré que atacar en el sentario Vale Vamos a hacer un poco Una bella Vete, niña ¿Vale? Coño ¿Veis tirando a cinco o qué? Aquí ¿Por dónde vas a ir? Dime el drone ese Eh, te me lo puedo Perfecto Aguántale No, 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 no ¿Veis tirando a mi espalda, tío? ¿Veis tirando a mi espalda? Ah, no No, pero si es la eco Literalmente no se entera Ni de lo que está pasando De esta partida Ni de su vida ¿Veis tirando a mi espalda? Cuidado a mi espalda Ah, pero si lo ha dejado Wow ¿Veis tirando a mi espalda? Ah, sí, el que me ha matado ¿Verdad? El Capcom de atrás Sí Qué pena, tío Ha ido muy bien El puseo, tío No, la verdad es que Ibas a entrar ya a puntos rápidos Sí, no, era de puta madre Era ya puseo Y de repente he visto A mi compi y amigo Pues ahí Capcom Mi fiel amigo y vecino Capcom Maravilloso, eh ¿Cómo es posible? Bueno, pues ya saben El InfoDS Ah, sigue poniendo dentro No va a ser que esté Nah, pero claro You friends inside, Sledge Y seis Y seis, se me acoge Ah, bueno, Sledge No tiene ningún tipo No, no, no O sea, está corriendo Vale, tío Vale, ya saben dónde está uno Mira, suele ir One behind, behind With you Ace behind Leffler Hostia, la cama No, lo tiene, lo tiene Vale, lo tiene igualmente Vale, pues lo tiene que hacer ahora Vale, cocheco Bueno, pues lo tiene que hacer ahora Acostarse Tomarse un par de tamol Y mucha agua, por supuesto Porque vale todo lo de cabeza Que tiene que tener Bueno, pues muy bien Dios mío, tío Dios santo, Dios mío Benditos pecadores, tío Ya, la verdad que sí Todos al infierno Joder Qué pena, ¿verdad? Papi a un Sledge Si ando pena, bro Yeah, be careful Mister Palitos Mister Palitos Es que lo ha dicho solo por mí Lo ha dicho solo por mí Be careful for the Spawpicks No, tal cosa Lo ha dicho por ti A ver, pero por lo menos El Giri es educado, ¿sabes? Sí, sí, sí Educado O sea, que está capreguillo En plan Vaya tela Pero en plan Oye Be careful for the Spawpicks Si, lo ha dicho bien O sea, que no Yo hubiera dicho en plan Palitos Tiene que tener Spawn, ¿vale? No te maten, tío Sí, tío Palitos, por favor Un poquito de respeto Un poquito de respeto Vale, pues tienen un Guamaya Un Capcom Van a ponerlo en la puerta de cocina Adelante Vamos a entrar por principal Y vas a ganar esto ¿Princi? Vale Salimos Spawn por un bicebal Perfecto Sí, sí, me parece bien Rápido Sin ningún tipo de prisa ¿Puedes mover un segundillo Para la derecha Sin mover mucho el otro Para que no se escuche? Para ver si te ha puesto Para ver si te ha puesto Una trampa en la puerta Vale, perfecto Se está escuchando Pero además como un titán Porque se ha puesto A saltar el drone Por toda la cara Efectivamente Ahí lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí Es claro Vamos a hacer las cosas Con calma Vale Con calma Yo quiero ver Cómo se puede Se menea Barapapum Bof Sí, que a mí lo sé esto Qué bueno era, tío Con calma, dice Cabrón, va rusando Hace la puerta, ¿eh? Aguántame un segundo Bueno Bueno, perfecto Pues la verdad que ¿Estás bien? Vale, métete, métete Están en la puerta Ah, hay dos Hay uno en baño Aguanta, aguanta Hay uno en baño Vale, nada Métete a punto No No Vale, tira un Vale, tira una S Métete Vale, muerto Hay otro más Si cabrón estaba ahí Vale, pues tira Peña y te metes ¿Hay un bathroom, guys? Tira eso, ¿vale? ¿Pasillo? Vale, va a pulsar el puto Guamai Menos mal que el pobre Aguanta Una línea de izquierda ¿Vale? ¿A la izquierda? ¿Vale? ¿Quién es encerra? Planta, planta Pablo Yo para la izquierda, bro Planta, Pablo Tico en la trasera Ah, vale Displanting Discover He muerto, ¿vale? Punto Lás encerra Marca, Pablo Marca, marca No, por favor A ver, no Por favor, me explico Por favor Me explico, por favor Me explico, por favor Esto se podría haber acabado antes Si no hubiese llevado el de pusher Que lo sepas, eh Quiero que lo sepas Que todo esto podría haber acabado antes Menos mal, Pablo Menos mal Me estaba arrepintiendo literalmente De haberme levantado No, y yo me estaba arrepintiendo De hacerte caso Cabrón Si va a entrar yo Pablo, Pablo, Pablo Vale, tío Vamos a saber una cosa Literalmente Estaba dentro del punto Bro, quería una kill Y tenía ya la kill del dog No Me he ido a plantar Cabrón, tienes el sedax Es que si no ¿Qué es lo que he hecho yo? Meter pecho Contra un warzen Que la verdad que no me ha dado ni una Bueno Pues si lo cae, la verdad Un poco que dice Ya La vida es dura Que no, que no pasa nada Está bien Pero Se ha complicado mucho Tú tienes que haber plantado De tirón Porque te has pegado en medio Ahora plantando Para al final no hacerlo ¿Me explico, no? Eso es Las ansias de desfagrismo Yo me explico Las rondas Podría haber acabado Mucho antes Sí, claro No vamos a dar partida Acabamos Pero Si queremos ganar Sí, sí A ver Tú te refieres a que lo hubiera tenido yo ¿Verdad? El sedax El defuse No No, no Yo no te digo que Lo hubiese tenido tú Lo hubiese tenido Manolito Mi primo Mi tal Yo no llego a tener de fuser Y no llego a hacerte caso Y esa rueda hubiese acabado Porque me hubiese cargado El dog Es que ibas a pusear, Pablo Claro que iba a pusear Porque me lo iba a cargar Ya, pero eso tú no lo sabes Es una intención Tu intención era matarlo Pero Te comprendo perfectamente ¿Vale? A ver, te metí con una cosa Estamos en un rango en qué tal Y bueno Sí, te podías haber matado Más fácilmente que otra cosa Pero Prefiero asegurar, la verdad Que bueno Que al final asegurar 4-1 Ha sido un 1-1 Pero bueno Yo No sé Me ha hervido la sangre Pero bien hervido Madre mía Me ha hervido la sangre A ver Esta es la mega pose Yo qué sé Yo voy a hacer un ataque No es bastante Sí Vamos a atar Porque Es un poco xd Y yo justo estaba haciendo Estaba haciendo prefire Al compi de Al de la Valkiria Para que mi otro compi Le vea y siera y tal Cuidado no me pegue La gente Esta es una mierda De dar hambre ¿Vale? Que tú lo sepas Vale, ahí Hola, como ha visto Esa que no Vamos Voy a ventana, ¿vale? Por si me sale Me cago aquí tirando en el suelo Cuánta Voy por la zona de baño Nada Tampoco voy a ir por aquí Porque hay otro puto moci Aguanta Voy a pegar Vale, tenemos a dos en esa bomba mínimo ¿Vale? Ahorita ventana que nos salte Me lo voy a llevar con el prefer Vale, no tienen rotación abierta O sea, la de izquierda Vale Podemos meternos Ese Vale, tienes uno detrás de la bomba Si te lo cargas Hemos cumplido Vamos a hacer una cosita Vale, pasa que es el tonto este Es guarden Es guarden Es guarden ¿Vale? Es guarden Hay que esperar Me voy a meter para la derecha Aguanta Aguanta el tiempo ¿Vale? Que se quita la putabilidad Están todos dentro del puto ¿Están todos allí? Vale, vale Guarden me hace mucho conter Guardo uno Detrás de bomba Detrás de bomba El guarden ¿Estoy peseando? No veo ¿Estoy detrás de bomba El guarden ¿Estoy detrás de bomba El guarden Muerto Buenísimo Buena El cabrón Mira, el guarden Te digo No sé si lo ha hecho muy bien O no sé qué ha hecho Porque joder No ha pulsado literalmente nada O sea, está jugando muy safe Muy bien igualmente Buena Buena, tío Buena, buena, buena El counter que me ha hecho El puto guarden Sí, no La verdad que sí No, no Ha tirado el humo Y te ibas a meter a pusear Digo Digo, espérate que el guarden Pueblo más